¡Suscríbete al canal! 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 Por lo cual, a ver Voy a explotar lo mejor mismo, tío Yo lo voy a explotar O sea, no quiero deciros por qué Porque si tú lo pisas, lo que va a pasar es que Bueno, te va a explotar un poco en la cara, tío Y por qué no, por qué no lo miné Si te alejas, tío Tío, joder A ver, aléjate Vale, uff Bueno, ya explotó, tío Y encima se me está cayendo lava, tío Mierda La pelota, la pelota, la pelota Ah, bueno, aunque se ha tapado igualmente Se ha tapado la herramienta, tío Porque no quiero prevenir Vale Ahí está Ah, y hay otra trampa por ahí, tío Ya ni verí ¿Te acuerdas cuál era? Trapa de dado Aparte, vale, ahí está el cofre Creo que es ahí, está ese Y el problema es que voy a buscar A la NPC de esa, tío Efectivamente, está el de Chantel Voy a seguir, tío ¿Por qué no puedo cogerlo? Ah, porque tengo el inventario Voy a tirar esto Ah, sí, tengo el de Chantel El de venderlo En caso de que fuera a venderlo Así que, bueno, pues Nada Tenemos el de Chantel de lado, tío Porque, bueno, ahí empieza la serie Así que, uy, la acomodé sin darme Soy, soy muy, medio tonto Que no, guardé los cofres Vale, ahí Así que, vamos a comenzar Así que, espérenme un momento Mi nombre es Daisy Y yo que no es Cállate Y les voy a enseñar a sobrevivir En el modo experto de terroría Debo resistir diversos desafíos En lugares donde ustedes no durarían Un solo día sin conocimientos de supervivencia Ahora estoy en el modo experto de terroría Un lugar donde los monstruos Tienen el doble de vida El doble de daño Y un 10% extra de resistencia al retroceso Haré lo que sea para matar a los jefes Y usaré todo lo que conozco sobre supervivencia Para enseñarles a conseguir el logro de destructor de mundos con vida Y ya, ya, ya estaba buscándola Y bueno, bueno, disculpen por esa cosa Pero, es que como, como me gasté el S-Dio A ver, creo que tenía por aquí el item S-Dio Porque lo estaba buscando en el capítulo anterior Y no, no pude ir Porque tengo que ir a la jungla otra vez Debo buscar ese accesorio, Dio Tengo que buscar ese accesorio, Dio Porque, al parecer, no tengo ese accesorio, Dio Así que Véanme, Dio El problema es que tengo el Valar, Dio Sí, aún con el Valar puesto, Dio Pues me está haciendo efecto, Dio Así que lo voy a dejar Voy a guardarla Sí, porque, bueno Quiso que me farmea demasiado, Dio Ah, si se dan cuenta con el capítulo anterior, Dio Pues, pudimos, bueno Si me pongo la Valar, de usar power, Dio Bueno, por cierto, Dio Esto es lo que me ha tocado, Dio La huchita ¿Por qué te tocó la hucha, Dio, en el S? Bueno El episodio del avance Un slime, Dio De las cosas, Dio Bueno, si se pregunta por qué Es activo, Dio Y por el tema de que se cambiaron, Dio Ah, y además se me olvidó terminar esa parte Dio, una visión, Dio Porque Estaba Hoy estaba ya modificando Bueno, el capítulo anterior Sí que estaba bien largo, Dio Modificar el El S, Dio O sea El angle, lo encontré, Dio Pero bueno Voy a tener que seguir Ir a esa zona, Dio El problema Voy a tener que hacer esto, Dio O sea Como siempre se me olvida terminar esa parte, Dio O sea Bueno, es que Tuve una remuneración O sea Desde Tuve que terminar un toque final Para que termine, Dio Por eso se ve así, Dio Y bueno Eh ¿Por qué usaste la cámara Para utilizarlo con el Teri, Dio? No lo que pase, Dio Lo que pasa es que utilicé el Teri El 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 mod ese Del Del Giro Es uno del mod 2D Aunque Aunque ya está antiguo, Dio Porque No lo he actualizado Porque Realmente Hay un fallo De la última selección De Teri Word, Dio O sea No me dejé actualizarla, Dio Bueno, ya estoy llegando de nuevo, Dio Espero que no me haya parecido otra vez Eso veo Tio, bueno Eh Yo apenas estoy estalándome con un Tio Nyanbao En serio me acaba de tocar un uño, Dio Bueno Eh Me cité Estaba buscando un alfletio Y de repente Hay solamente un objeto En esa zona De la derecha ¿Saben dónde es, Dio? Pues miren Ahí les voy a mostrar Recuerden que En el capítulo 1 o 2, Dio Eh Y conseguí O sea Fui a Esa zona Pues ahí Donde está Dio Y arriba Bueno A ver si puedo llegar Por acá arriba Bueno Donde está el plomo Está el angle, Dio Bueno Este es el Donde me metí, Dio O sea Me pide en el T-D-Word Y aquí está el angle Miren Es que Son muy cansados, ¿verdad? Yo no voy a decirme Porque Eh Están pasando un poco Obligado Como esta, Dio No, lo que pasa es que Estaba buscando, Dio Y al final Pues Aquí está el angle, Dio Que estaba yo buscando Y sí Esto es lo que me faltaba, Dio Muy bien Pues bueno Eh Vamos al mapa Voy a coger este cofre Antes que se me olvide Y bueno Eh No, debo traer A la esa Ah, por cierto Debo traer Aunque hechizar La arma De La Lo que sea Esto Debo O sea Me acabo Olvidando Que he puesto El El Mod del este Ya que me permite Usar el El mod este Dio A ver que me sale Uno de defensa Porque me sale Uno de defensa Únicamente A ver Este Que O sea Daño crítico O sea O sea Si no es en eso Porque es del Es del Me enamore Dio Bueno Instale el mod del De reforz Dio Ya que no me No sé qué pasó Dio Porque no me lo dejaba De utilizar Vale El problema Me falta El último Intente Dio Saben Que Ítem Me falta Bueno Vamos a hablar Con el guía Dio Para que vean Bien Porque me falta Un ítem En el En ese Transcurso De que voy a Conseguir El último Objeto Dio Y es que Vamos a ir También A la jungla De nuevo Volver A la jungla Para volver A conseguir El Angle To the Wind Ese Ítem Está Muy Cabrón Dio Y bueno Ah Este fue Donde Bueno Esto que es acá Dio Debía 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 Guardar Debería Guardarla En la A ver Voy a Guardar Las municiones Dio Porque Obviamente No quiero Tener unos Espacios Lenos Dio Ahí La Deinmo Dio No se ha Guardado Dio O me Gaste La Deinmo Si Si Me voy a Gastar La Dio Fuera Que No me Deje Dio Ah Dio Vale Esto que Basura Dio Vamos a Tilar Vamos a Vamos a Quitar Esto Dio Aunque No me Interesa Dio Tenemos Plomo Ojo Con el Plomo Dio Porque Osea Por aqui Tenia Ah Aqui Estan Los Lingotes Que Tengo La Arma Esta Dio Quien Sabe Que Por Que Me Toco El Tigriente Bueno Vamos A Tener Que Ah Si Este Fuego Este Es Lo que Me Acaba De Tocar Una Mascotaria A Ver Si La Muestro Dio A Si Carga Dio Bueno Que Igual Me No Como Volme Este Este Cosa Por Lo Cuare Apenas Siempre Me Llevo A A Dio Lo que me da risa es que Mucha gente me preguntó donde Si La Es Tio Osea 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 Del Pebo Ese De Tebo Juan Tigo Osea Ay Osea Que El Que Igual Que El Que Ha Creado La Serie Yo Iba A Continuarla Pero Eh Resulta Que Se Murió Por Culpa De El Colón De O Puntos Tigo Bueno Eh Vamos Tener Que Bajar La En La Miliana De Acá Dio De Acá Donde Había Había Puesto Ahí En Esa Parte Voy a Comprar Unos Cuantos Joder Y Ya Cuando Voy a Bajar Voy a Voy a Comercer De Y A De Consiguir Esa Cosa Dio Ah Si Ah Por Certo Dio La Osea El Otro Mato Dio Me Dio Cuenta De Que Uf No te Pille Guantel Dio Voy A Guardar Esto Voy a Contarla Para Que Una Policidad De 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 Ah, por cierto, digo, eh... Recuerden la parte donde explotó el meteorito, bueno, lo tuve que volver a rellenarlo de nuevo cuando cayó el meteorito en el episodio 10, digo... Aquí fue una, digo, la otra también, digo, donde estaba cerca el final del mapa, digo, de la derecha. Pero de acá viene lo curioso, digo. Eh, de cuál es el meteorito que acabo de mirar, digo, pues lo pillé, digo, y apenas que ya no vamos a malgastar esos índices, digo. Después que hacer algo, digo, que... Estrella... ¡No! Cayó la estrella en esa zona. No, ven acá a escudir la estrella, digo. Cayó una estrella desde esta parte aquí. Ah, sí, sí, sí. Ahí... Por ahí... Era donde cayó un meteorito, digo, por eso tuve que remoledar esto, digo, para que como era antes, digo... Porque aquí... Eh, cayó ese meteorito, cayó ese meteorito, digo, en el episodio anterior. Los orbes, digo. Sí, espero que no vuelva a pasar, digo. Voy a tener que... Suspirir mi orbesita, digo, o sea... Es un orbes que estoy buscando, digo, y apenas... Oh, no, joder. Me necesito. Madre mía. Y... Mucho que te preguntan... Oye, ¿por qué... Bueno, no estoy usando el acrylic? Por cierto, hice un directo con Javi. ¿Quién sabe qué pasó con Javi? Ya que... Lo introdujo durante el directo, digo. Uy, Dios. Madre mía. Por fin, ya puedo cosquillar esto, digo. Pero... Me gustaría jugar con el... Con el mod, digo que siempre me gusta, digo. Opares. Nada. Ah, ese aquí donde... No había nada, digo. Sí, ya después la voy a cambiar de nuevo, porque no puedo destruirla. Entonces, vamos a... Ratshokers. Tiro un Ratshokers, digo. Como si se caen en el tiempo. Bueno. Eh... Vamos a ir, digo. A la... A la... A la... ¿Dónde? ¿Dónde estábamos, digo? Bueno. Vamos a ir ahí, digo, porque... A ver si podemos... Ir a... Ir a... Ir a... Ir a... Ir a... Ir a... ¿Dónde? Estaba esta... En esta liana. Estaba. Creo que era en esta liana, digo. En la primera. O si no, es la segunda. Si, en la segunda, creo que... Porque el Langle están... Bueno. Para bajarse, yo simplemente estoy... A punto de bajar en esta zona. Creo que era acá, de verdad. Ah, sí. Tengo daño de caída. Tengo... Tengo el S de... Ignorar el daño de caída. Vale. Tengo la bomba. No. Ah, Dios. Malusión, digo. Tengo que... O sea... Picar... Allá, de la derecha. No tengo puesto el mal, digo. Solo veo que necesito... Ay, necesito... Necesito la bomba, digo. Ahí suena la cuenta que me acabaron la pelota, digo. Mira, ¿saben quién? Vuelvo a la zona... Vuelvo al city, digo. Bueno, voy a coger la bomba y ahorita vuelvo. Así que... Plu, plu. Ay, Dios. Volví de nuevo, digo. O sea... Daje la bomba, la granada, digo. Porque... Se me olvidan pillarla, digo. Así que venga. Vamos a intentar conseguir ese ítem también. Vamos a romper estos dos, digo. Porque... Creo que ahí están... Creo que por ahí está el camino, digo. Donde tengo que tomar. Y detenemos esta... Esta... Vale, ahí está la zona. Donde están las dos orbes. Necesitamos el... El... La mascota, digo, weón. Bueno, estoy diciendo mascota, digo. En vez de otra cosa, digo. Otra madre. Estamos la P, digo. Estoy hablando de pep, tío. Y necesito ese pep, tío. Vale, creo que ya puedo pasar. No, me falta poco para tapar. Vale, tiene que bajar un poco, tío. Para que haya un pa' de sodio. Vale, ha explotado, tío. Junto con la... Vale, no se puede picar el... El estrio, con lo cual... ¡Ah, madre! No puede ser otra vez que cae un meteor, tío. Y... Ay, tío. Voy a tener que volver a tapar... En el siguiente capítulo, tío. Ya para... No haya más meteor, tío. Y... Ay, tío. Voy a tener que volver a tapar... En el siguiente capítulo, tío. Ya para... Ahí viene, viene, viene. Esto gusano de muerte, tío. Uff. ¿Cómo me odio esto gusano, tío? O sea... De verdad me da brisa con la canción del meme, tío. Vale. Ah, sí. Esta parte es mi... Es jungla, tío. Por acá. Vale. Ah, mira. Ahí hay un orbe de corazón, tío. Bueno. Ya no me di cuenta. Vale. Así que, bueno. Voy a cumplir este orbe. Y que se llaman... Dios quiera, tío. Ok, venga. Ah, otro... ¿Qué hay abajo, tío? Uff. Uff. Estoy abajo. Otro warden, tío. Pero ¿qué sucede ahora con los warden, tío? Y sí, está un poco grande esa zona, tío. Son dos, tío. Recuerden. Son dos. No veo en dónde cayó el meteorito, tío. Lo tenía que ver detrás de cámara, tío. Lo tenía que verlo detrás de cámara, tío. O sea... son carabazas no me digas que es por ahí porque voy a tener que ver y ya después mover estaba mirando me han pido esta zona por qué están haciendo los bloques ¿se va por la altura? no es porque el lodo o es porque hay lodo y porque es una conversativa la madre, déjame vale, vamos pero igualmente no necesito el corazón de vida para ver si llego a los 400 de un mínimo 4 minutos va antes del video cuando empecé la intro joder, joder, joder coño, coño, coño joder, joder joder, me encargo tan rápido vay, muerto menos mal vay y aquí que había otro malo no se ha pillado este no se ha botado este acá A ver, mosquetón tío, claro, dejaron los mosquetones, aquí tengo más orbes que romper, si no me sale tío, únicamente, la única que me toca es ir a minar tío, ir a buscar, ir a coger eso tío en el mapa este, así que bueno voy a tener que subir a la zona ¿Vale? Ya que así vamos a salir de este bioma con un tuto tío para que ya pueda ir a bajar, ir a por, por el, ir a la jungla de Europa, y después vamos a, vale ya puedo pasar por acá, a ver si ya puedo pasar por acá, de hecho, de hecho estoy a punto de ir a, seguir a un peror me tío, ya después si me jodas, si me sigue jodiendo el mapa, vale niña tío Vale, si hay más tío, más, más zonas por allá tío, no hay que hacer bombas igual que tío, voy a comerme el corazón de vida tío, necesito llegar a los 400 puntos de vida como para que aguante tío Y después, no, no me, alejate de mí tío, eh, alejate de mí, explota Ah, pero en ese momento apareció otra vez el gusano tío Ven Ven cabrón Vale, uh, estoy presente tío, más Ya que, vean, me están dando presente únicamente tío No, pero una tío, de hecho no se lo encuentran el, esa, en este una, lo que pasa es que quiero, es el otro ítem tío, me falta tío, porque, como voy a, como voy a tener el, el siguiente ítem tío, necesito el, el oro tío, no me voy a vivir sin iluminación tío, porque tengo que estar con luz tío Si no lo consigo, pues, 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 ya de, ya'tara de ese oro, tío Porque en serio tío, me están tomando mala suerte de, de a pillar, o sea, llevamos 7 minutos tío, grabando y mientras haceньce corte tío Bueno, va como media hora tío, no me apostó este clip, borde No he puesto el MSI ACPUNE para ver el monitor de los componentes O sea que bueno, no me interesa el MSI ACPUNE ya que bueno Hay un problema que luego me genera un TEMATROTING de cuando al renderizar Me da un TEMATROTING disminuyendo la CPU Demonite Bytes André, genial, me tocan unos Bytes André ¿Me puedes vender esta Codreon? ¿Por qué no me lo vendes? Ay, que lo venda Dio Vale, voy a seguir Dio O sea, vamos a quitar, vamos a poner esa tocha Dio Nada más falta poco Dio, para volver a seguir, voy a seguir buscando ese Orbe Dio Ese Orbe Dio que necesito Ese Tera Luthi igualmente Uy, otro presente Dio Bueno, ese item me lo, me lo to... me lo dan... en los Orbes Dio Y tengo otra mala suerte Dio, ¿por qué? ¿Por qué me generas una Orbe Dio? Uta madre me pegue Dio O sea, me asusté Dio por nada, por nada por... menos mal que no me pe... no me mate Dio O sea, sí, sí, no mates con tu propio Niranita Dio, si lo haces Dio, te mata Dio O ti Porque se se dan cuenta que esta en el 1080 Dio A ver, explota Bueno, explotado Dio, falta uno Ya con esto, ya con esto... alejate A ver la tocha, si explotó la tocha Uhhh Uhhh Vale, otro presente más Dio Ok, me estás de puro presente Dio, únicamente Trabling me echan Dio Vale, que la tostara con los Trabling, tío Vale, que la tostara con los Trabling, tío No te va... Bueno, y me falta mucho, tío, para llegar en ese camino El problema, tengo que ir a buscar una zona de abejas, tío Vale, una abeja, una abeja, una abeja, no, 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 no No, una abeja, una abeja, tío Me cago en las abejas, tío Creo que es la segunda, ¿verdad? Porque ya he picado dos, tío Vale, me quedé sin... Sin nanita Solamente bomba, tío Puedo aprovechar, tío, para poder flotar Ay, vamos a ver, tío Si tengo suerte, tío, con este último ¿Vale? Ocho va a la espalda 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 Y no... Es que... Es que estar no se puede un pedido, o sea... Te juro que... Te lo mato tan rápido, tío No tengo suficiente, no, porque necesito hacer espacio O sea, necesito hacer espacio, maldición, digo Vale, tenemos ese, digo Por lo cual voy a hacer Voy a hacer el Depositar, digo Que, bueno, por pena, nos falta mucho, digo Para tomar un maldición No me parece que más Tenemos 18, digo El único malo es que no tenemos el item, digo Vale, tenemos solamente el balo hard, digo Vamos a seguir continuando, digo Si me dan chance de ir a Si me tocan un item de eso, digo Madre mía, ando de tonterías únicamente picando Bloques acá Para que vaya por los orbes del meteorito No, lo que pasa es que tengo que ir a... Uy, menos mal que me dio el camino un poquito, digo Para poder aprovechar el mierda, digo Vale, hay bombas, por lo cual Me detrás a mí ya de más tiempo, digo No a las abejas, digo No a las abejas, no a las abejas, digo No a las abejas, digo No a las abejas, por favor, digo Bueno, como se dan cuenta Bueno, apenas... Bueno, apenas... En ese momento parece... Hijo de... Igualmente, digo Otro mosquetón, pero que estúpidos son, digo Yo necesito el item, y apenas... No me toquen, digo No me toquen, digo Vale, voy a subir, digo Porque no me gusta perder tiempo minando para viva, digo Vale, ya me falta poco, ya... Lo que ya puedo pasar por acá Creo que acá estoy cerca de... De los otros órbitos, digo Aunque me tira... Y yo da primeramente el tabla en palé Ahí tenemos unos cuantos, digo Junto con un corazón de vida, digo Vale, con un corazón de vida, además Déjame, padeo, eh Dios, que es que me voy a morir ahí Pero es que nada más que nada Llegar, conseguir el item, digo Que tenemos acá Otro band de destapador Que carajo, digo Otra vez van Van dos, digo Van dos, digo Van dos y no consigo el item, digo Es raro que no me toque El band de destapador, digo Que lo que mal día, digo Me incomoda, digo Para el mosquetón, digo ¿Por qué me tira los mosquetones, digo? ¿Por qué me tira los mosquetones, digo? Para nada, digo Para nada, digo Me va a dar un adolescente igual, creo Efectivamente, digo, o sea Ah, si pillamos ese corazón, digo Que no le falta No se olvide, dicho Van pillar Esa corazón de Dios ya Para tomártela Dos, tres, cuatro, digo Cuatro gorras Híjole Eh, ¿qué tenemos ahí, digo? El lord de la oscuridad, digo Perfecto, digo ¿Cómo se pone? Eh, aquí Vale, mía Ya lo tenemos, chicos Ya lo tenemos, chicos Queremos el lord, ve, digo Vamos pillando Todas las pirámides Para Ay, en serio, veo De ahí Último No 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 Ay, con Tío Deo Ay, déjame mirar, yo Por favor, yo Ya para irme Para, yo Para, yo Para, yo Ya, se lo mueve, yo Voy a irme Y ya tenemos Tampower Por si acaso Eh Vale Uy, me lo cargo tan rápido Ya tenemos Otro Tampower, digo Vamos a A la Esa, de Porque Resulta que me vino El Trameling Manchan Para que no se me vaya A escapar yo Ahí está Eh, ¿qué hago? Tengo que Espera, 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 espera Voy a Voy depositando Que no se me vaya El Trameling, tío Ay, se que Voy muy lento Voy muy lento Con eso, tío A ver qué había Muy bien A ver qué hay Antes que te vaya, tío Ahí fue una Meninze Saque Un post, tío Hombre, tío Porque El muñuel alimentado Es muy bueno, tío Vamos a llevarnos Tío También, tío ¿Cuánto cuesta? 30 de plata Puta 30 de plata No es bueno, tío Uff Ya te puedo Hicla Pinche Trabelín Voy a volver De nuevo, tío Así que Vuelvo Ok Creo que estoy Vandalizando Porque A ver Resulta que Bueno Eh Bueno Ya he devotado al jefe Bueno Resulta que Puta Madre Volvía por La dinamista Tío, o sea Resulta que Voy a Voy a ver qué hay Vida, tío Por acá A ver si puedo Aprovecharle Matar Puto jefe Hay tesoros Únicamente, tío Lo más Lo más Inconveniente Es que Es que Consiga otro Ítel más, tío Ah, genial Tío Me pueden Dejar En paz, tío Barón P4 Vayan a Matarme En esa zona Donde Me voy a matar Opción Vale Tengo Me he invocado Me he invocado Me he invocado Me he invocado Yo no me he invocado Tío Al menos Me había dado Corre Tío No, Tío La empección Lento Por favor No había dado Cuenta Tío O sea No me había dado Cuenta Tío Madre mía Aquí ya nos falta Una, dos, tres Por aquí creo que hay más De atrás A ver Voy a bomber ahí Y me sé Hay más o no Bueno Y agua, tío Bueno Aquí Aquí se termina Vale Aquí se termina, tío Vale Bueno Por suerte Vamos a terminar Esas partes, tío No me pegue, 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 tío No me pegue No me pegue Madre mía Que no tengo espacio Únicamente Para ver Qué me da Va a echar, tío Genial Otra arma Que no me sirve Una Una Dos Tres Uy, puse cuatro Además Qué, acá Joder Creo que hay que hacer espacio Pero Vender esto Y esto ¿Qué hay? No vi, no vi Ah, otro balonjar Cache, se la marco los balonjar, tío Vale, tengo el angle aún, tío Este, este, este Esta cosa no me va a dejar, tío ¿O qué? Ay, ya me falta Un cuantrio Ahí hay dos de orbe, tío Ahí también hay otro orbe Por lo cual hay que bajar, tío Picar No creo que haya más orbe Vale, creo que ya han Ya he sacado todo Por aquí no he fijado Si había Pero no hay nada, tío De Nomás podamos Podemos domper Yo sabía que había algo ahí Pero no No falta Podemos domper Esos orbes, tío Y nos resorben Y ya vamos a irnos A la zona, tío A donde Nos íbamos a ir Vale, déjame En el barrio Se ha invocado Me costaba un orbe Para poder sacar Asegurir Bueno, después de un poco Con este video Para poder sacar Vale Otro GP degustado Voy a pillar ese orbe de abajo Por ahí No puedo pillarla Ahí está Otra vez que había acá Bison otra vez Y en el último Que había Vamos a ver Va a lojar Otra vez No vamos a tenerlo tanto Pero Si que nos vale Para poder Conseguirlo Así que bueno Una pereza Así que bueno chicos Nos vemos en el siguiente capítulo De la parte Bueno Posiblemente Continúen con la parte 12 Y no con el S F Porque Bueno Quería cogerla Porque no puedo cogerla Saltando Así que nada Nos vemos en el siguiente video Adios ¡Gracias!